bueno hoy vamos a ver cuatro claves para poder agrandar más las piernas más fáciles que quizás nunca te las pusiste a pensar y te pueden servir muchísimo acordate por favor de darle like y suscribirte al canal que eso sirve un montón y ahora si arrancamos acordate el primer tip de todos que quizás mucha gente no piensa es empezar a hacer mejor los precalentamientos que a la gente agarra empieza a hacer entrenamiento que estás precalienta sino más y no tiene idea de lo importante que son como para poder estar agrandando las piernas por una de las claves de los precalentamientos de hacerlos bien es que va a ayudar a conservar tus piernas tus rodillas a largo plazo las articulaciones las vas a estar manteniendo bien y eso te va a ayudar a que puedas mantener cada vez un ritmo de entrenamiento más y más intenso en el tiempo o por lo menos lo puedas mantener después de cierta edad por así decirlo y que no te pase que te revienta rápido las articulaciones que sea mucho más difícil entrenar bien que los que tienen dolores rodillas saben lo molesto que es poder entrenar bien las piernas cuando les pasa eso así por favor no descuides tu precalentamiento tener una buena rutina de entrada en calor es muy clave por ejemplo que hagan los ejercicios que estás por hacer es también en la entrada en calor como por ejemplo si vas a hacer sentadillas haces sentadillas como entrada en calor que eso por ejemplo te ayuda a hacer más líquido sinovial para que las articulaciones se lubriquen mejor vas mandando más sangre a los músculos lo que te ayuda a activarlo mejor y después no sólo puedes tener un mejor entrenamiento un mejor estímulo de crecimiento muscular sino que también estás cuidando en tus articulaciones a largo plazo así que creo que mi punto quedó claro por favor hace el calentamiento bien antes de entrenar otra cosa que es muy importante para estar haciendo más ganancias en el departamento de piernas es por ejemplo empezar a hacer ejercicios con puestos más pesados y no isolar los tantos que eso lo hace un montón la gente se va directo empiezan a entrenar y sí porque es más fácil porque es más simple porque no tenés que tener una fucking barra con peso atrás de tu nuca que es bastante molesto van de una a las máquinas y hacen ejercicios muy isolados cuando con piernas es muy pero muy importante que empieces a trabajarlas de manera completa que por ejemplo las sentadillas o los pesos muertos te ayudan un montón a estar trabajando todo el cuerpo en conjunto y además de estimular la tensión mecánica por la cantidad de peso que estás cargando encima te ayuda a mejorar la propriocepción hacer un poco más coordinado entre todo el cuerpo trabajar otras partes del cuerpo se agregar más hormona de crecimiento que eso también es muy bueno para poder estar sacando masa muscular más fácil así que tener ese tipo en cuenta aléjate un poco de esas máquinas tan isoladas sobre todo al principio después como complemento pueden funcionar bien pero al principio dedicarte más a hacer los ejercicios libres con mucho peso obviamente primero te tuviste que haber pulido bien la técnica y vas a ver que vas a progresar un montón en cuanto a lo que es ganancia de masa muscular en las piernas y este estoy seguro que si vas a un gimnasio común debes encontrar una persona cada una semana más o menos que hace los entrenamientos de piernas así y es muy pero muy importante tratar de cambiar el estímulo de crecimiento muscular en este caso por ejemplo es hacer piernas con repeticiones negativas es muy pero muy raro que vea gente que se pone a hacer repeticiones negativas en lo que es piernas porque la verdad son bastante molestas bastante complicadas pero si empezas a hacer las repeticiones de esta manera básicamente para explicarlo bien las repeticiones negativas son cuando hace los ejercicios lentos no con tanto peso pero si de una manera lenta sobre todo la fase excéntrica o sea por ejemplo si haces una sentadilla cuando estás bajando esa es la parte negativa y cuando estás subiendo es la parte positiva del ejercicio eso se puede hacer lo mismo con prensa de vuelta si te fijas o si por lo menos recordás saber que es muy raro ver gente que está haciendo la parte negativa de los ejercicios de piernas pero te pueden ayudar muchísimo más si no lo estabas haciendo te va a ayudar más porque significa para tus piernas un estímulo que no estabas haciendo normalmente los estímulos de crecimiento muscular que no venías haciendo para nada son muy pero muy buenos para empezar a disparar de vuelta a crecimiento sobre todo si te estancaste así que tenerlo en cuenta empezar a tratar de incluir las repeticiones negativas en tus rutinas de piernas y vas a ver cómo la vas a estar haciendo crecer a pleno y otro consejo muy pero muy importante es empezar a usar la elongación intra entrenamiento que muy también muy poca gente lo usa y que te va a servir mucho más que quedarte volviendo con el celular o viendo el techo así que lo puedes hacer tranquilamente cada vez que estás terminando de hacer una serie de entrenamiento en lugar de quedarte sin hacer nada puedes hacer elongaciones activas o dinámicas en las que básicamente vas estirando el músculo por ejemplo terminaste hacer una serie de prensa y empezamos a estirar los cuádriceps mientras descansas haces 20 a 30 segundos por lado de manera activa no totalmente pasiva que eso se demostró en un estudio reciente en brasil todavía hay que admitir que faltan más estudios pero era muy prometedor sobre todo para piernas que te ayuda a estar generando más masa muscular que si no estuvieses haciendo estas elongaciones intra entrenamiento así que en resumen primer consejo de todos pensamos a largo plazo vas a ver que te va a ayudar muchísimo como para poder estar cuidando tus rodillas cuidando tu tren inferior por así decirlo que también te ayuda esto por lo que es aplicar a todo el cuerpo te ayuda un montón vas a ver que te va a ayudar a estar ganando más masa muscular en el tiempo y no que te pase que tengas una lesión crónica una molestia crónica que haga tus entrenamientos sean mucho menos estimulantes para lo que es el crecimiento muscular segundo a divorciarte un poco más de lo que vendría a ser los ejercicios con máquinas y empezar a hacer los ejercicios más compuestos de pesos libres trata de hacer cosas más pesadas no hagas todo con máquina y así no más porque la tensión mecánica que se dispara por estar moviendo mucho peso y toda la propia excepción que se genera cuando estás haciendo ejercicios con pesos libres te van a ayudar un montón a estar ganando más masa muscular en las piernas tercero trata de hacer más repeticiones negativas de hacerlas con más tiempo que por ejemplo que la parte en la que estás bajando en la sentadilla estar de tres segundos en lugar de subir y bajar rápido como un resorte vas a ver que te va a estimular un montón el crecimiento de masa muscular sobre todo si no lo venías haciendo el cuarto consejo para ir cerrando el tema de la elongación intra entrenamiento te puede ayudar un montón como para poder estar estimulando más las fibras musculares más el crecimiento muscular y a sacar un poco más de provecho de ese tiempo muerto que está descansando básicamente que está bueno descansar no digamos que no pero pero bueno haciendo esas elongaciones intra entrenamientos te puedo ayudar más todavía espero que te haya servido y gustado el vídeo si fue así acordate de darle like son tres cosas nada más que te vamos a estar pidiendo dale like suscríbete tocar la alarmita eso para los que están los amantes de youtube les va a ser un montón porque si no subimos vídeos así que están chetos y youtube ni te avisa entonces está bueno por lo menos no te los pierdos o veas el título y te digas que bueno esto me importa o no me importa si me importa lo veo si no me importa no lo veo pero por lo menos lo vi después tenemos otras redes en las que le estamos metiendo un montón por favor dándose una oportunidad en lo que es tiktok que estamos como wopac.fitness que te puede ayudar un montón a estar metiendo al fitness divertirte estar consumiendo contenido de fitness que te puede servir y bueno en instagram también estamos como wopac en cualquier red si nos buscas como wopac fitness según estamos pero más que nada tiktok instagram y youtube me puedes ver en mis redes también es que menejo tapé subo contenido todos los días que te puede estar ayudando como para encontrar la vuelta al fitness así que últimas tres cosas si vos la que hay vídeos agradece un montón porque encima ayuda a que el algoritmo de youtube muestre más nuestro vídeo suscribirte si no te suscríbete y tocar la alarmita si no te perdés más vídeos espero te haya gustado y así y así de pase